¿Emitieron alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado? Ninguno de nosotros quiere ponerse en la situación de lidiar una vez más con lo obsoleto que es el Estado, ya que no es la primera vez que sucede un acto en donde nos amedrentan. Recordemos que hace casi dos años nos encapsularon después de colocar una bici blanca por el señor Rafael, que era un ciclista que falleció asesinado por un veterano regrebruta. Hicimos la denuncia pertinente, el CNDH, la Fiscalía nos dieron carpetazo. Lo mismo pasó con el caso de la recta. Entonces, lastimosamente sabemos que denunciar solo nos desgasta física y psicológicamente y no da cavidad a que exista justicia. No hay denuncia.